Chicos y chicas para este vídeo tenéis que dejar 4 likes por segundo y tenéis todos y todas que dar like con la oreja derecha Y tenemos además que llegar a un reto total de likes de 20.000 likes, ¿de acuerdo? Si no llegamos todas las criaturas de Halloween irán a vuestras casas y os comerán esta noche Así que yo si fuera vosotros daría like ahora mismo Y eso, 4 likes por segundo y hay que llegar a los 20.000 para así salvaros de las horribles criaturas de Halloween Por fin la hora de la cena, por fin podré cenar este maravilloso zumo Que ahora que me di cuenta, ¿por qué carajos tengo el puñetero zumo encima del plato? Pero yo soy tonto, ok, un zumito de zanahoria para cenar Me están llamando al timbre en serio ahora, tío, o sea, no hay quien cene tranquilo No puedo cenar tranquilamente, me tiene que llamar al timbre, no A ver, ¿quién demonios es ahora? ¿Qué quiere? ¿Qué? He escuchado zumo, zumo gratis ¿Así que haces, tío? ¿Qué es mi zumo? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es el zumo que iba a tomarme para cenar? De hecho, no sé por qué tengo hambre, de hecho, amigo, no sé por qué tengo hambre, pero bueno, ya me lo he bebido Eh, oye, amigo, una cosa, ¿a qué has venido? Si puedo preguntar Amigo, tenía mucha hambre, le he dicho, pues bueno, voy a venirme aquí a la casa de mi amigo Nacho para comerme sus tostadas Eh, vale, muy bien, pues cómete, cómete mis tostadas Eh, aparte de eso, ¿has venido para algo más? ¿Aparte de para poner el reto de likes? Compañero, el reto de likes, chaval, o sea, ya viste que hace un par de días fue la noche de Halloween, ¿no, compañero? Ha sido, de hecho, hace dos días Pues digamos que ha habido algo un poco extraño y si este vídeo no llega al reto, ¿vale? De 20.000 likes, ¿vale? Y tienen que dar al like con la nariz, ¿vale? Pero no sabes poner retos de likes, más si no sabes poner retos de likes, eres un inútil, tío Mira, tienen que dar en este vídeo un total de 4 likes por segundo y todo el mundo tiene que dar like con la oreja derecha Y si no llegamos a los 20.000 likes, ¿sabes lo que va a pasar? Que todas las criaturas de Halloween irán a sus casas y les atacarán Y les matarán A ellos y a todo el mundo, porque lo sé todo, más si, porque lo sé todo También se pueden dar retos de likes, eh, crack, eh, crack Que siempre he ponido los mismos retos, eh Que no tenéis imaginación para los retos, amigos Eh, 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 que no variamos, eh, carajo Ay, Dios mío, qué paciencia tengo contigo, más si Me he quedado a gusto, en parte No del todo, pero me he quedado un poquito a gusto Bueno, eh... Y entonces, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué? Pues nada, venía a cenar contigo, crack Que no vas a cenar conmigo, más si Dios mío, entonces, ¿qué hacemos? A ver, dime A ver, venga, ideas, venga, planes Ideas, planes Vemos una peli, jugamos algo O sea, ¿vienes a mi casa por la noche cuando estoy cenando Y quieres que haga planes de la nada ahora? Porque sí, because yes Exacto, compañero Venga, ¿dónde vamos? A ver, parece que se ha quedado medio anocheciendo y demás Tal vez... Sí, te vas de casa ¿Pero qué haces? Ay, bueno Ya puedo estar tranquilito Ya puedo volver a seguir cenando aquí Calmao, tranquilo, sosegado Ay, Dios mío De hecho, estas mazocas de maíz Están bastante buenas Aunque a lo mejor Hervidas estarán mejor O quizás palomitas Aunque palomitas yo tengo Y las palomitas no me hacen mucha ilusión ahora mismo No te has cargado la ventana No, no, estaba rota ya, ¿eh? ¿Por dónde has entrado? Masi, repara esta ventana Que no, que ha sido Panky Que le dio con la cabeza y la rompió, tío En fin, vale ¿Quieres hacer planes para hoy? ¿Quieres hacer planes, no? Sí, 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 sí Vale, a ver, lo primero Estoy muy aburrido, compañero Déjame ir a ver si tengo cristales en el mueble Para poder reparar eso que has roto, ¿vale? Porque menos mal que tengo, tío Que no lo rompí yo Venga, Masi Venga, venga, venga Venga, sabemos el diablo por viejo que por diablo Masi, por favor Y vamos a hacer un plan, ¿de acuerdo? Mira, ven aquí al salón Ven, mira Vamos a irnos de acampada ¿Qué te parece? De acampada me mola, amigo Exactamente, un camping, ¿vale? Así que, yo qué sé Busca por ahí arriba algo que quieras llevar O en mi habitación Busca lo que quieras llevar, ¿de acuerdo? Para el camping Y yo ir abajo a reparar el cristal Y a buscar algo en la biblioteca Algún libro o algo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, perfecto Madre mía, al menos de momento Me voy a librar temporalmente de más Si quiere, o sea Y pongo el cristal mal Me cago en la leche, tío Pues nada, me falta un cristal Vamos a ver Acampada, acampada ¿Qué voy a llevar por una acampada? No quiero entrar a la habitación de Elías Ni de Masi, ni de Pancry Tampoco, sin permiso Así que Lo que decía tal vez El tema de Elías La biblioteca abierta ¿Qué demonios ha abierto esto? Si tengo todas las puertas cerradas Bueno, no O sea, habrá sido Masi Habrá sido Pancry O yo qué sé A ver, a ver Vamos a buscar algún libro interesante Histórias de terror, ¿no? Aventuras Ciencia ficción Nada Comics Revistas más 18 Gentai No, no queremos eso ¿Este cofre? Bueno, este cofre aparece aquí de vez en cuando Por lo visto A ver qué hay dentro Las arañas y Discos sin nombre Un disco sin nombre Bueno Tal vez esto pueda estar interesante Un disco sin nombre Que tal vez puede ser interesante Vale, perfecto Perfecto, perfecto Ya veremos qué tipo de contenido tiene Imagino que sea un disco de música Porque por lo visto Aquí pone que Bueno, de hecho se ven las rayas Que es como un vinilo Para el tocadiscos Para el jokebox Bueno Yo me lo llevo Masi Ya estoy Estoy en el salón Amigo Estoy aquí Amigo ¿Dónde? Aquí Hola, aquí Hola, hola ¿Qué hacías? Pues nada, amigo He conseguido esto ¿Qué? Anda ¿Dónde se ha acabado Esta torre de ordenador? No sé de por ahí Pero bueno Así no la hayamos acampada ¿No? ¿Qué hace? Menos mal Que pensé que me había roto El ordenador Y yo como me ropas El ordenador Loco, te mato Te lo juro Te mataba Te cojo la cabeza Y te la estrapallo Contra el suelo Vale Yo tengo Asamon Premium Oye, pero algo más Aparte de esto Porque es que esto ¿Qué vamos a hacer con esto? Masi Pregunta seria Nada Y nos ha acampado Con el ordenador Pero Masi No tenemos pantalla Ah Eh Déjala aquí Anda Déjala ahí Maldita sea Masi Déjala ahí Vale, pues A ver Tengo otra cosa Tengo otra cosa Tengo otra cosa ¿Qué tienes? Mira, mira Vamos a llevarnos Esto Bueno, vale Está bien Vale Y más cosas Más cosas Más cosas A ver, ¿qué? Y también Tengo Esto Y esto ¿Encargaste un tocadiscos o algo? Eh, toma Y esto Ah, sí, 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 sí Pero tengo uno Un poco antiguo, compañero Bueno, da igual Nos vale Nos vale perfectamente Es que he encontrado un disco Que tal vez estaría bien Pero una vez estemos allí Así que vamos, Masi Un disco ¿De quién es? Eh, no lo sé No pone nombre Es un disco sin nombre No, no, que no pone nombre No pone nombre, compañero No, 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 no Mira, sígueme, anda A ver, de acampada Vamos a irnos a un sitio Que no esté muy lejos Y que pueda estar guay, ¿vale? Porque está muy lejos A lo mejor tenemos algún problema Y tenemos que volver a lo que sea Y creo que la mejor parte es esta Mira, que está así en plan Descampado, bonita O ves a otra zona mejor Perfecta No, no, esto está muy bien, ¿eh? O aquí, mira, aquí, aquí Mira, mira, aquí quizás Aquí ¿Dónde, dónde? Aquí, justo aquí ¿Aquí? Justo aquí, sí ¿Seguro? Sí Eh, Masi Ve a buscar palos por allí, ¿de acuerdo? Voy a buscar unos cuantos palitos más Que ya he visto que tienes uno Pero creo que necesitas más Y yo voy a ir preparando Bueno, colocando las cosas, ¿vale? Vale, crack Voy a por palitos A ver, voy a colocar esto por aquí Las zanahorias para comer La canasta puedo colocarla Aquí mismamente Y el balón Aquí Muy bien, perfecto Yo me pregunto ¿Para qué demonios trae tantos juguetes, tío? O sea, realmente es necesario Un maldito xilófono Un maldito xilófono, tío Un xilófono Me cago en la leche, ¿vale? Xilófono puesto También tenemos aquí la canasta Y ya estaría todo, ¿vale? Solo queda que venga Masi Menos mal que he cogido de casa también Ahora que me di cuenta el maíz Porque si no Amigo ¿Qué tal, Masio? Venga, anda Prepáranos hoguera, compañero Palito que man Vale, amigo A ver Va a tener que tirar todo esto aquí Sí, tira los palos Luego prende el fuego Y... Si se convierte en hoguera Pero... Pero ponle piedras alrededor Algo para que parezca un campfire Una hoguera Claro Para que parezca un campfire o algo Eh... ¿No? Anda, anda Hazle bien la hoguera, maldita sea Voy a casi un momento, ¿vale? Voy a casi un momentito Porque... Porque váyate a la tubanda Concéntrate en hacer eso ¿Qué? ¿Ya lo hiciste? Madre mía Es que solo tiene que ponerlos bien No tirarlos al fuego Crack Madre mía, tío Es que vaya... Vaya inutilidad de persona, compañero Mira aquí que matarte es un cerdo ahí Para que se cocine y tal Sí, y yo traigo esto Maicito, tío Maicito rico Unos corn Unos corn Unos corn Pero no nos calientes mucho No va a ser que... No, no, no No nos voy a calentar mucho Oye, amigo Pues esto de la campada Está bastante guay, tío Quiero decir Si te das cuenta Es una zona como muy... Exacto, crack Es bonita Nos falta por poner lo más importante La música de ambiente La música de ambiente Bueno, ponlo... ¿Dónde lo ponemos? Ahí, ahí está Ahí, mi mente A ver, vamos a ver Ay, Dios mío Lo que es una lástima Sabes cuál es que no esté Pankrin Y el día está bien Para disfrutar de esto, tío Da igual, tío Estamos tú y yo aquí Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, ¿por qué tengo que aguantar de siempre? Eh... No sé, amigo ¿Tienes esa suerte? Sí Mucha suerte A ver, a ver Qué demonios hay en este disco Ay, pero ese disco está como Medio... Sí, me he dado cuenta Pero bueno, vamos a escuchar Qué suena Qué cosa más rara, ¿no? Es una persona corriendo Tú escucha a ver qué se oye Eh... Qué raro es este ¿Dónde has encontrado este disco, Nacho? Estaba en el sótano ¿Tenías esto guardado en tu casa? A ver Ya sabes que hay un montón de cosas En la librería del sótano Ya, pero... No sé por qué Pero me empiezan a notar un poco... Un poco mal Calla, que uno acabó ¿Estás tosiendo? ¿Pero qué? No entiendo nada Calla Está leyendo Eso es como un libro, ¿no? Nacho, ¿qué cosa es esta? Shhh Vale, mechero ¿Qué coño? Está corriendo de algo ¿Lo oyes, no? Amigo, esto me está dando mucho mal rollo ¿Por qué? Tranquilo ¿What? ¿Se ha acabado? ¿What the fuck? Amigo, esto me está dando mucho mal rollo, tío Esto es muy chungo Nacho, tío, no tendría que caer por todo eso ¿Cómo que...? Se acaba de poner a llover Tío, a ver, escucha Escucha Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tío ¿Qué nos va a pasar nosotros también? ¿Qué nos va a pasar? Madre mía Madre mía Ni que te fuera a dar un ataque epiléptico o algo, amigo Relájate Tranquilo Por favor, para Dejarnos en paz Dejarnos en paz ¿Qué? ¡Masi! 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 ¡Raciona, Masi! ¡Masi! ¡Masi! ¿Qué te ocurre, tío? ¿Qué le pasa, tío? Le está dando un jamacuco o algo raro, tío ¡Uf, tío! ¿Pero qué demonios? ¿Qué? ¿Este disco? ¿Qué demonios es? ¡Este disco! ¡Tira el disco, Masi! ¡Suelta el disco! ¡Suelta el disco! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tengo que verlo? ¿Tengo que investigar ese disco? ¿Dónde está? ¿Dónde la ha mandado? ¡La ha mandado a China! ¿Dónde? ¡Me cago en...! ¡Masi! A ver, Masi, 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 Masi Tranquilo, tranquilo ¿Estás bien? ¡Sin nombre, tío! ¿De quién será este disco? ¿Y qué hacía ahí? ¿Masi? ¿Estás mejor? ¡No! Vale, Masi, ¿qué está aquí? ¿Vale? Voy a buscar ayuda a la casa ¡Vengo ahora! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué demonios ha sido eso, tío? ¿Por qué demonios? Disco sin nombre Pero tenemos que investigar este disco Tenemos que investigar este disco Ahora mismo para ver ¿Qué demonios hay detrás de él? Y si a lo mejor Ese disco lo grabó Lo que sé Un Steve o... No sé Pasaba algo extraño Pero ¿por qué demonios, Masi? Le ha empezado a pasar todo esto Da igual Vale, un montón de preguntas De las cuales no puedo responder ahora mismo Y solo puedo responder Si pido ayuda En el ordenador En el ordenador Vamos a ver Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido A ver A ver, ¿dónde está? A ver Vale Elías, Pancry Tenéis que venir ahora mismo ¿Por qué demonios hay detrás de él?